Un precioso regalo, el cielo ha llegado, y que me ha colmado de dicha y amor, hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevos juguetes. ¿Esos niños me ayudarán? Agradezco mucho su ayuda, abuelo. Ahora usted va a descansar. Vamos, hace tarde, no habrá desayuno si no lo hacen rápido. Repartidor de leche y granjero, yo nunca entrené así cuando iba al templo de Bruce Lee. Qué bueno, al fin podré descansar. Oigan, esperen, ¿no? Likey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!